Es muy bueno. Gracias. Yo, si Cata no me aplaude y no grita, bravo. Pero es que como que no empiezo. Me da el pie, me da el pie para empezar. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué fin de semana, espectacular. Un poquito caluroso de más ayer para mi gusto. Pero bueno, ¿tá? ¿Hiciste pileta o no hiciste pileta? Sí, estuve lavando los platos en la pileta. ¿Qué pileta, Cuca? No, no, no tenemos la suerte. No, capaz que Coco te había invitado a la pileta de él. No, estoy cerca, pero no. No, pero él te ha invitado cuando quiere. Él pasa por la puerta de casa y mete para adentro. Pasamos, saludamos. Es más, hasta una llave tiene en casa. ¿Alguna vez fuiste a comer un asado lo de Coco? Sí. Fui a comer un asado lo de Coco. Claro. Fui, pero no me abrió. Yo fui, pero no me abrió, así que no lo comí. Es buenísimo. Fácula, pregunta a Fácula. Fácula, ¿Fácula fue? ¿Fácula también? Más de una vez. Tiene que ver un poco con... ¿Vos fuiste invitada, Cuca? ¿Fuiste o no? ¿Puesaste la boca? Tiene un poquito que ver con la... O sea, que solo a mí no me invitaste nunca. No, pero a vos te estás manejando para el postre. No, pero ahora es el fin de año. Ahora va a ir, ahora va a ir. Sí, tal cual. ¿Sabes qué? ¿Qué sucedía? No voy a poder. Tampoco que te desprecien, Coco. No, no, pero tranquilo, tranquilo. No me tapúa. Todo pasa, todo pasa. Bueno, muy bien. ¿Hubo fútbol? Hubo fútbol el fin de semana. Estuve un poquito... ¿Qué tengo que hacer cuando tirás un poquito el aductor? Depende de qué hiciste. Si se contracturó... Marcelo define una pelota abajo contra la derecha y yo, de golero, con un pie al sacrificio, me estiro y quedé como una bailarina. Ah, vale. Trío con él. Y quedé ahí, fueron 10, 15 minutos nomás. Ah, tranquilo. Después te pudieron sacar de esa posición. Pero ahí no me di cuenta. En un momento de lo que era así, dije... Y después confriaste. Sí. ¿Cómo se hace? Hielo, frío, antiinflamatorio, descansar. Hoy te sigue doliendo, sentís que evolucionó. No, está ahí, está ahí, como que está ahí, te diciendo, bueno, te vas a ser loco. Bueno, seguí haciendo frío, ve, fíjate cómo evolucionás y llamás a nuestro común amigo Marcelito. Marcelito, Marcelo Blanco. Hablás con él, con Marcelito Blanco y ves ahí que se te puede resolver. Perfecto. ¿Qué estiramientos tienen que hacer ellos después del partido, de un partido? Porque si no son profesionales, van a matar. Si jugaste... No, no tiene nada que ver si es amateur profesional. En realidad los grupos musculares son los mismos. No, no, ya sé, pero ellos no... Claro, no han entrenado todas las semanas. Claro, un profesional sí lo hace, pero ellos que no... Bueno, en realidad deberían hacerlo. Juegan como si fuera la fin del mundo. Nos vamos todos y en realidad te diría que de los pocos que estiramos cuando... Bien. Soy yo y alguno más, pero... Sí. Pero en la ocasión nadie estira, pero la realidad es que lo ideal sería estirar ahí. El señor Facu Giordano estira también. Por lo menos... Este es el movimiento. Un poquito de movilidad, un poquito de balanceo para aflojar y después un estiramiento de 15, de 15, 20 segundos por músculo. Está bien. Para preparar el descanso. Claro. Después al otro día se puede hacer otras cosas que ya les he contado y les volveré a contar. Perfecto. Hoy traje un circuito combinado, cuatro ejercicios. Upa. ¿Qué son? Cuatro ejercicios que a su vez trabaja, cada uno de ellos, varios grupos musculares a la vez. Entonces la idea es, en un circuito entretenido, no muy extenso, poder trabajar muchas partes del cuerpo a la vez. Un circuito de fuerza, ¿verdad? Y lo paso a mostrar. Primer ejercicio combinado o primera combinación de ejercicio global. Vamos a hacer elevaciones de cadera cuando bajo abdominales. Una elevación. Este probablemente está bueno. Dale. Y abdominales. ¿Está? ¿Cuántas combinaciones de esta? Diez. Ajá. O sea, empieza levantando la cadera, bajo y abdominales. Traigo una pierna y voy con la otra. Entonces trabajé. Posteriores, glúteos, abdominal superior y abdominal inferior. Toda la misma vez. Hago diez de esas. ¿Está? Me pongo de pie. Si meto banda, lo hago más difícil. ¿Banda dónde? ¿En las rodillas? Sí, podés hacer perfectamente y cuando haces elevación de cadera, abrís, involucrás mucho más la reducción. Está perfecto. Se nota que están entrenando otra pregunta que son. Para entendidos. Segundo ejercicio, estocadas con bíceps y hombros. Hago la estocada y cuando vuelvo atrás, bíceps y extiendo. Y voy de vuelta. Voy con el otro, mismo atrás, bíceps y extiendo. ¿Está? Entonces estoy trabajando todos los músculos que trabajan la estocada, cuádrices, posteriores, glúteos y a su vez un trabajo de tren superior con bíceps y hombros. Todo el tiempo estoy activando la zona media para que la espalda esté derechita, abdomen bien apretado. También diez repeticiones. Cinco con cada una. ¿Se entiende? Con cada pierna. Diez, diez. Me voy un murito, una mesita ratona, un sillón. Ya lo hemos hecho varias veces. Tríceps, cuando extiendo, subo pierna. Tríceps, cuando extiendo, subo pierna. Trabajé bíceps recién. Acá en los tríceps es el antagonista, el músculo contrario. El bíceps flexiona el codo, el tríceps lo extiende. Y estoy trabajando cuádriceps, el antagonista de los posteriores que trabajaban la elevación de cadera. Bien. Estoy trabajando los grandes grupos musculares. ¿Sí? Ese fue el segundo. Hago diez repeticiones también. Pueden ser ocho, pueden ser quince. Diez es un buen número como para empezar. Y el último ejercicio ¿Y entre uno y otro cuánto esperó? No, puedo pasar. Si me agité un poquito en la repetición me tomo quince, veinte segundos como para que baje la frecuencia de cariño un poquito para poder respirar y hacerlo bien. Es importante tener buena técnica de ejecución. Después nada más, no hay que tener una pausa establecida. Y el cuarto ejercicio agarro una mancuernita y hago sentadilla aductor con vuelo frontal de hombro. Ahí. ¿Está? Entonces, trabajo cuádriles aductores en la sentadilla y levanto hombros, vuelos frontales de hombro, todo lo que es la porción delantera de los hombros y un poquito de pectoral. ¿Está? Ese fue el cuarto. Cinco para cada lado. ¿Cuántas vueltas al circuito? Pueden hacer tres, cuatro, cinco, hasta seis series está bien. ¿Cuánto les va a llevar? Un poquito de movilidad articular para empezar, un poquito de estiramiento. Los cuatro ejercicios les llevarán no más de cinco minutos, tomándome una pausita para cambiar. Se hacen cuatro series, estilan al final en veinte, veinticinco minutos y sirven una rutina que no es una cosa súper detallada, pero sí es una rutina general que trabaja grandes grupos musculares. Si la repiten un par de veces por semana o tres, es una linda rutina como para empezar a hacer un poquito de fuerza y buscar tonificación muscular de cara al verano que se viene que para brocay ya llegó el verano. Aquellos, y sí, aquellos que no tienen mancuerna lo pueden usar con botellitas de medio, ¿no? Botellitas de medio kilo. Con agua, con arena. ¿Sabes lo que pasa con la botella de medio kilo? A veces queda demasiado en el verano. Si le pones arena, puede ser un poquito, sube un poquito la carga, no demasiado. El vuelo frontal, este por ejemplo se puede hacer con el bidón de seis kilos que es un poquito mejor. Los vuelos, los bíceps también, a veces el bidón complica un poquito y si no agarra una botellita de un litro y medio por lo menos, que es un poquito más complica, hay que tener mano grande para agarrarla. Es un poquito más complejo. Y si no, invierta en un pesito, compra una mancuerna que si le dan, si realmente empiezan a entregar. Están, 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 están al alcance de todo el mundo y si realmente están en la cartera de la dama o en el bolsillo. No, y aparte si realmente te pones en, es un artículo que sale relativamente barato y te sirve para un montón de cosas si estás en esto de poder hacer un entrenamiento en tu casa. Impecable. De más. Maravilla. Ha sido un placer. Estiramiento después de eso. Todos los grupos musculares que hiciste, tenés que tirar posteriores, tenés que tirar cuádriceps, tenés que tirar aductores, bíceps, antebrazos, hombros, tríceps, todo porque en realidad involucramos, te diría que muchos grupos musculares grandes del cuerpo los involucramos con este circuito. 15 segunditos por grupo muscular, un bañito, una ducha y a trabajar, a estudiar, a lo que sea. Felicitaciones, campeón. Muchas gracias. Espero el viernes. Te necesitamos. Ya tengo sociales agendados. Terrible, terrible. ¿Cómo está el club de Toby? La cabeza de Cato. Otro viernes al arco, yo. El club de Toby, más fuerte. Facundo tampoco. Bueno, también, pero yo del show del cuadro. Espectacular. Gracias, Mariano. Gracias a ustedes. 60 años esta copia.